Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Lima. Esta es la sesión número 2 del año 2020 y es la sesión número 11 general. Voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Muy buenos días, señor alcalde, muy buenos días con todos. Coronel Policía Nacional del Perú, Augusto Emilio Vega García. Coronel Policía Nacional del Perú, Roger Pérez Figueroa. Coronel PNP, César Antonio Díaz Cachay. Comandante PNP, Daniel Ulises López Sáenz. Comandante PNP, Domingo Alberto Salazar Durant. Comandante PNP, Julio César Luna Retuerto. Capitán PNP, Josimar Quisper Roca. Comandante mayor PNP, Ernesto Guzmán Salas. Comandante PNP, Roberto Arturo García Narváez. Comandante PNP, Alan Fernando Wong López. Comandante PNP, John John Alfaro Bonilla. Comandante PNP, Juan Alfredo Burgas Sánchez. Teniente PNP, Johnny Mariano González Lara. Mayor Johnny Mariano González Lara. Mayor PNP, Ángel Máximo Salinas Vargas. Mayor PNP, Sandigari Torres Guerra. Mayor PNP, Manuel Jesús Barra Claros. Licenciada Jennifer Lorena Urbina Riveros. Doctora Patricia Mendoza Hipólito. Señora María Esther Lozano Alcántara. Doctor Aldo Alexis Vera Tafur. Licenciada María Atoche Gutiérrez. Doctor Alfredo Rubén Centurión Vargas. Licenciada María Pachas Requena. Licenciado Héctor Enrique Lazo Guaylinos. Teniente Brigadier Francisco Reyes Clavijo. Teniente Brigadier Oscar Martín Arias Tirado. Arquitecta Sara Teresa Santillán Tafur. Doctor Carlos Enrique Contreras Ríos. Doctor Víctor Manuel Quintero Martino. Doctor Silvio Campana Segarra. Señora María del Carmen Oliveira Santa Cruz. Ha culminado la lista, señor alcalde. Culminada la lista del caso, damos por instalada la sesión y volvemos a reiterar la bienvenida a todos y el agradecimiento a todos los que están aquí puntuales para el trabajo. Que es un trabajo que tiene que ver con la búsqueda de una mejor seguridad ciudadana. Bien, vamos entonces con la agenda que tenemos para el día de hoy. Entiendo que tenemos una juramentación, ¿verdad? Gracias. Voy a, como presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, pongo en consideración de todos los miembros que están en este momento aquí en la sala para integrar a los representantes de las siguientes instituciones públicas y privadas de conformidad con el decreto supremo 010. Y en ese sentido propongo que se pueda integrar al Coronel Policía Nacional de Perú, César Antonio Díaz Cachay, jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar. Si están ustedes de acuerdo, vamos a expresarlo en señal de conformidad levantando la mano. Bueno, quede integrado entonces y vamos a la juramentación del caso. Juramentación del señor Coronel Policía Nacional del Perú, César Antonio Díaz Cachay, jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar. El juramento de estilo estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Güeles, alcalde metropolitano de Lima, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Lima, Cercado. Coronel Policía Nacional del Perú, César Antonio Díaz Cachay, jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar. ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Cercado de Lima? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien y si no, que se lo demanden. Bienvenido, Coronel. Gracias. El doctor Jorge Muñoz Güeles, alcalde metropolitano de Lima y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Lima, Cercado, continuará con el desarrollo de la sesión. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al Coronel Augusto Vega García para que nos pueda dar el informe que nos tiene acostumbrados cada vez que iniciamos la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Adelante, señor Coronel. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité Distrital de Lima, Cercado, y vecinos que nos siguen por internet. Sobre los encargos recibidos en la última sesión del Comité, se informa lo siguiente. Sobre el pedido realizado por el licenciado Héctor Lazo Guaylinos, representante del programa Barrio Seguro, sobre su preocupación por la falta de iluminación en la cuadra 1 a la cuadra 5 de Girón Pardo del Cercado de Lima, se informa que se notificó mediante oficio número 01-2020 a la Gerencia de Servicios de la Ciudad y Gestión Ambiental para las acciones de acuerdo a su competencia, tendiendo como respuesta lo siguiente. Mediante oficio número 026-2020, informa que personal de la División del Alumbrado Ornamental, Iluminación Artística y Pieletas, realizó una inspección nocturna del miércoles 12 al presente para verificar el estado de la iluminación, constatando que el alumbrado público se encontraba operativo de la cuadra 1 a la cuadra 5 de Girón Pardo del Cercado de Lima. Dicha información fue comunicada al representante del programa de Barrio Seguro. El miércoles 5 del presente se llevó a cabo un taller presentación de la meta 1, que consiste en fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de seguridad ciudadana del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal 2020 en la Escuela Telemática de la Policía Nacional del Perú, en La Molina. Es preciso informar que la meta se conforma de dos actividades. La primera actividad, vinculada vía GPS, las unidades móviles del sistema informático de planificación y control del patrullaje municipal, y la actividad 2, programar y ejecutar el patrullaje municipal del CERENASGO. A la fecha se continúa con las reuniones operativas conjuntas con el representante del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, la División Policial Centro 1, Gerencia de la Mujer, Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Fiscalización y Control y Gerencia de Seguridad Ciudadana. También informo al comité que a la fecha se continúa con las reuniones operativas conjuntas con la División Centro 1, las 10 comisarías del cercano y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a fin de evaluar el patrullaje integrado, las estadísticas integradas, entre otros aspectos propios operativos de detalle que es necesario conversarlo. En el marco de Lima 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana, se informa que la Estrategia Estadística Integral de la Policía Nacional con Serenago de Lima-Cercado ha mostrado los siguientes resultados. Al realizar la comparativa de enero de 2019 a enero de 2020, se ha obtenido una reducción del 25% de los hechos sucedidos en el cercado de Lima. Y al realizar una comparativa entre enero de 2019 a diciembre de 2019, se ha obtenido una reducción del 16% en el cercado de Lima. Al realizar una comparativa entre tercer trimestre de 2019 y cuarto trimestre de 2019, se ha obtenido una reducción del 12%. Cabe señalar que las cifras presentadas pueden ser sometidas a verificación o validación por cualquier institución que quiera por conveniente hacerlo, a fin de verificar la información que se está proporcionando el día de la fecha. En referencia al fortalecimiento del patrullaje integrado, se informa que en coordinación con la División Policial Centro 1, se viene desarrollando el patrullaje motorizado PNP-Serenazgo, encercado de Lima, el mismo que cuenta con 20 motocicletas tripuladas por un sereno y un efectivo policial quienes patrullan en dos turnos de 7 a 22 horas. Asimismo, en el mes de febrero podemos mencionar que entre sus principales logros, la captura de recritoreados, intervención de personas indocumentadas, intervención de personas que alteran el orden público y otro estamento que en su momento el señor Coronel Jefe de la División Centro 1 dará a conocer. Asimismo, es preciso informar que la Gerencia de Fiscalización y Control tiene entre sus principales funciones el cautelar el cumplimiento de las normas y las disposiciones municipales administrativas, ante ello, con el fin de evitar agresiones a los fiscalizadores y como producto de las reuniones operativas PNP-Serenazgo, que contaron con la presencia del subgerente de operaciones de fiscalización, se asumieron compromisos como el cumplimiento de protocolos de intervención por parte de fiscalización y por parte de las comisarías, mejorar la capacidad de respuesta y brindar el apoyo necesario a los agentes municipales en el marco de la ley cuando exista alguna alteración del orden público. Se informa que la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima llevó a cabo una mesa de trabajo con la Presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima, doctora Caterina Borrero Soto, teniendo como temas a tratar las mejoras e implementación de protocolos de acción en torno a la solicitud y o entrega de material probatorio que maneje la Gerencia de Seguridad Ciudadana. La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través del COVICED de Lima Cercado, ProLima, Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, y la Presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Lima, vienen impulsando la implementación de la Fiscalía Distrital de Lima Cercado. Al respeto, a la fecha se ha llegado a concretar una agenda en común para la implementación de un sistema integral o módulo integral descentralizado de fiscalías penales, comprendido como primera etapa de esta agenda, la identificación de un terreno o inmueble que reúna las características que demanda la implementación. Y finalmente, el Ministerio Público y la Municipalidad continuarán las reuniones de trabajo para establecer los lineamientos básicos de cooperación que serán plasmados en un convenio. Será importante acelerar los pendientes para ir cerrando brechas e impulsar la propuesta de desconcentración en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Es esto lo que tengo que informar, señor alcalde, con relación a los encargos de la última reunión que tuvimos. Muchas gracias, coronel, por lo expresado. Yo solamente quería hacer incidencia en un punto que es el que tiene que ver con la mejora de temas referidos a victimización en el cercado. Hace un mes atrás, más o menos, yo hice una expresión de esa naturaleza en algún medio de comunicación y el medio de comunicación cuestionó esta situación. Y ellos, de alguna manera, lo llevaron a plantear de que no se había disminuido la victimización en Lima en general y yo les había dicho que mi expresión estaba referida fundamentalmente a lo que es el cercado. Sin embargo, creo que a pesar de que tenemos estos resultados positivos en el cercado, creo que tenemos que ser todavía mucho más acuciosos en el trabajo que se está haciendo, porque siguen apareciendo situaciones y hay hechos delictivos que nos preocupan seriamente. Hace dos días atrás, también estuve en otra actividad periodística en el diario La República y me expresaron que dos de los periodistas del diario La República habían sido pepeados en el Girón Camaná, muy cerca de donde queda La República y habían sido secuestrados, desaparecidos durante un tiempo, y entonces eso generaba una alarma adicional, porque ya comprenderán ustedes que si hay un periodista que está involucrado en alguna de estas cosas, eso todavía tiene una mayor exposición por el tipo de persona que ha sido victimizada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, uno al expresar las cifras, porque a veces algunas personas lo toman como si esto fuese una suerte de exaltación o de hacernos aparecer como que estamos en una situación victoriosa. Y creo que no es esa la intención, sino la intención es poder mostrar el avance que se está teniendo. Sin embargo, hay que ser prudentes siempre en ese sentido. Y lo que sí creo es que tenemos que ser todavía más acuciosos con relación a lo que estamos haciendo y sobre todo promocionar más este patrullaje integrado que hemos lanzado hace poco aquí en la DIPTOL Centro 1. Y creo que eso es importante poderlo hacer conocido y darle todavía más difusión a lo que se viene trabajando por parte de este comité. De otro lado, quisiera, antes de darle el uso de la palabra al coronel Roger Pérez, quisiera preguntarle al representante de la comisaría de Cotabambas, en este caso entiendo que es el mayor policía nacional del Perú, Ernesto Guzmán, si tiene algo que señalar con relación a este inmueble, la caída que ha habido hace unos días atrás justamente en Cotabambas y situaciones que se pueden estar generando en el entorno. Por favor, quisiera escuchar la expresión en ese sentido. Bueno, de todo, muy buenos días, señor alcalde. Con relación a este... Bueno, me encuentro como comisario encargado en este momento. El día de los hechos, tengo entendido que estuve usted con el comandante Marcos Neria Morales. Con relación, se ha estado dando la seguridad, ¿no? Y se sigue dando la seguridad en el entorno. Había un poco de malestar, más que todo, del agraviado, ¿no? Del agraviado y la persona que estaba alquilando el predio arriba. Pero, o sea, comenzaron a sacar las cosas en horas de la noche antes de ayer. Había sido producto, creo, del exceso de peso, ¿no? El sobrepeso que había en la... Y estuvo también personal de defensa civil, de fiscalización. Y con relación a la investigación, la estaba viendo seguridad del Estado. La división de investigaciones especiales sobre el Estado. El día que sucedió el hecho, algunos de los vecinos de la zona me decían que ellos percibían demasiada delincuencia en el entorno. Delincuencia y además nos imputaban como municipalidad una falta de fiscalización, por un lado, y a la policía le imputaban la falta de patrullaje. Yo dejo esto como una situación donde se recoge un reclamo de la ciudadanía. No sé en qué grado esté debidamente fundado este reclamo, pero por lo menos lo pongo sobre la mesa para poder ver y hacer el análisis del caso. Yo quisiera que después de la reunión, conjuntamente con el coronel Vega, puedan ponerse a evaluar esta situación y ver qué otras cosas más se pueden hacer en la zona. Porque, como comprenderá, yo llevo al lugar, encuentro un inmueble caído y gente que estaba fastidiada, no solamente por la caída del inmueble, sino por lo que ellos percibían en el entorno. Y lo que transmitían era como que había una suerte de abandono de las autoridades. Y eso es algo que, por favor, no puede pasar nunca en ningún espacio del cercado ni en ningún espacio de Lima metropolitana en general. Entonces, creo que hay una tarea pendiente ahí y me gustaría que se vaya hasta las últimas consecuencias para mejorar la calidad del servicio en el entorno. Creo que eso es algo que la gente está requiriendo y es una obligación que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, le vamos a dar ahora sí el uso de la palabra al coronel Roger Pérez Figueroa para que pueda hacer uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Mejor me voy a acercar al ecrán para poderte… Gracias, señor alcalde. Gracias, señores integrantes del CODISEC. En esta oportunidad vamos a dar a conocer el trabajo que se viene desarrollando no solamente por la policía, sino en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Lima. Adelante. Vamos a empezar con la estadística que tenemos, esta estadística que lo viene manejando también la municipalidad. Este es el trabajo que hemos realizado durante los dos meses de enero y febrero hasta el día de ayer y hemos tenido 76 requisitoriados en estos dos primeros meses. Estos requisitoriados han sido capturados por la policía en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, solamente en el cercano de Lima. Tuvimos 416 detenidos, personas detenidas, cuando estaban cometiendo delitos en flagrancia. En el momento en que estaban cometiendo, fueron capturados por la policía o dentro de las 24 horas de haberse cometido el hecho delictuoso. En este mismo operativo de dos meses, tuvimos 6.528 ketes de pasta básica de cocaína que fueron intervenidos a diferentes personas. Tenemos 215 clorhitorios de cocaína, 222 marihuana y cuatro, acá lo más importante, cuatro armas de fuego que también se han intervenido en diferentes circunstancias. Tenemos intervenidos cuando estaban cometiendo un delito contra el patrimonio a vehículos, una persona, vehículos con orden de captura 6 y vehículos recuperados 8. Vehículos menores, también tenemos en la misma cantidad, tenemos uno por delito contra el patrimonio y vehículos recuperados, siete vehículos menores recuperados. Alcoholemia, que es uno de los factores que también es la razón de que existe mucha violencia en accidentes de tránsito. Hemos intervenido 12 personas con resultado positivo y 198 papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, 27 bandas desarticuladas. Bandas es dos o más personas que cometen un hecho delictuoso. Este es el resultado que tenemos durante los dos primeros meses de enero y febrero. Algunos trabajos que hemos realizado con la municipalidad, por ejemplo, ha sido un trabajo conjunto que hemos realizado el día 10 de febrero, el 12 de febrero realmente, hemos realizado un operativo con la participación del personal de la Policía Nacional de la División Policial Centro 1. Estuvo presente el fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía de Prevención de Delito, el gerente de fiscalización, el subgerente de operaciones de fiscalización, el subgerente de inspecciones de seguridad sanitaria, el jefe de operaciones de serenazgo y fiscalizadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todas estas personas han participado en este operativo conjunto. Estaba orientado a verificar los problemas que había en el cercado respecto a los hostales que vienen funcionando de manera irregular, sin documentación, y algunos hostales cuya fachada en realidad eran hostales, pero en el fondo eran prostíbulos. Todo eso se fue trabajando el día 12 de febrero, desde las siete de la noche hasta la medianoche, hasta las doce aproximadamente. Hemos tenido como resultado la clausura de nueve hostales por no contar con la documentación y un hostal por ejercer la prostitución clandestina. Quiero resaltar aquí, en la Dipol Centro 1 se ha creado una unidad que aún está en proceso de formalización para la parte legal, el patrullaje integrado en moto. Este patrullaje integrado en moto no se está dando en ninguna parte del país. Los patrullajes integrados solamente se dan en vehículos mayores, en automóviles y camionetas, pero aquí en el cercado lo estamos haciendo en motos lineales. La moto es conducida por un sereno, el vehículo es de la municipalidad y es acompañado por un policía. Tenemos 20 unidades por turno, contamos con 40. Esto pretendemos ampliar más el número de motos y efectivos policiales para cubrir en todo el cercado. Este personal no está limitado a una sola jurisdicción de una comisaría. Tiene el ámbito de las 10 comisarías dependiendo del nivel de incidencia que exista en cada una de ellas. El día de ayer, por ejemplo, casi todas las motos tuvieron el turno de la noche en Mirón de Bajo, porque sabemos que es una jurisdicción altamente peligrosa y hemos estado rondando y patrullando hasta las 11 de la noche. ¿Por qué este sistema de patrullaje en moto? Tiene muchas ventajas, es más versátil policialmente, llega pronto al lugar de la emergencia, cuando exista problema de tránsito vehicular, a veces los patrulleros no llegan por el tránsito, pero sin embargo, la moto sí puede llegar más rápido, utiliza tajos, el auto no puede por la congestión, tiene mayor espacio de patrullaje y mejor cobertura. ¿Por qué? Porque si un vehículo mayor hace un patrullaje en una zona y se da dos vueltas, la moto ese mismo recorrido lo puede hacer, puede hacer cuatro o cinco vueltas. ¿Esto qué significa? Que el ciudadano va a ver con mayor frecuencia esa moto de patrullaje integrado. El ciudadano se da cuenta que existe mayor cantidad de policías y serenos, esto nos va a permitir disminuir la percepción de inseguridad, porque van a haber policías y serenos a cada momento y las intervenciones que hemos tenido es de envergadura, hay mayor cantidad de intervenciones por parte de este personal. Acá tenemos el lanzamiento que hemos hecho de este servicio de patrullaje integrado. En la captura de los delincuentes, la Municipalidad de Lima puso a disposición de los agentes policiales 40 motocicletas. NERA de patrullaje integrado se dará solo en el cercado de Lima, aseguró que puede ser replicada en otros distritos. Muy bien. Este es el lanzamiento que se hizo de este trabajo que está dando hasta el momento buenos resultados. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido de este patrullaje integrado? Son muchos, pero solamente hemos recopilado por el tiempo cuatro aspectos. requisitoriados. Hay un montón de requisitoriados que han sido capturados por este mismo personal de las motos integradas. Tenemos operativos continuos de identificación de personas como vemos aquí. Microcomercialización. Ha habido desarticulación de bandas, de muchas bandas. Es un trabajo que viene desarrollándose con mucho éxito. En cuanto a las comisarías, la comisaría también ha tenido resultados con su propio personal. Ha habido delitos contra el patrimonio que han tenido detenciones de personas que han estado inmersos en este tipo de delitos. Hay un hecho de usurpación de un inmueble aquí en la jurisdicción de Alfonso Ugarte donde habían 20 venezolanos y 20 peruanos, 40 personas que habían ingresado a un inmueble para usurpar. Inmediatamente con propio personal de la comisaría de Alfonso Ugarte fueron reducidos los 40. Todos han sido reducidos y fueron puestos a disposición de la unidad especializada. Se ha intervenido en delitos de lesiones y en microcomercialización de droga. Bueno, también bandas, los malacos de Santa Cruz, los buites de la huerta perdida, los raqueteros de Superunda, etcétera. Bueno, aquí los casos más resaltantes de esta producción policial. El ilegal negocio de este sujeto funcionaba a cualquier hora del día. Los drogadictos llegaban hasta la puerta de su inmueble ubicado en el Girón Cárcamo encercado de Lima y allí mismo se realizaba la transacción. Varios vecinos no toleraron más este panorama y alertaron a la policía justo cuando acababa de atender a su último cliente. Los agentes de la división policial Centro 1 obtuvieron estas pruebas y el operativo no se hizo esperar. Se decomisaron más de mil envoltorios con pasta básica de cocaína y marihuana. Los cuatro terminaron denunciados por el presunto delito contra la salud pública. Este sujeto en el interrogatorio identificó a sus cómplices. Este último caso hemos tenido en los últimos días en las últimas semanas asaltos a servicios públicos a vehículos en servicio público principalmente en el distrito de San Martín de Porres. Este caso ocurrió en San Martín de Porres. Entraron cuatro delincuentes a un vehículo de servicio público desvalijaron a todos los pasajeros habían 21 pasajeros bajaron los delincuentes en San Martín de Porres todo ha sido en San Martín de Porres pero los agraviados y el vehículo con el conductor se fueron a la comisaría de Mirones Bajos que está en el cercado. Los recibimos los atendimos de inmediato y por un GPS que tenía uno de los celulares que había sido objeto de robo fue ubicado uno de los intendentes de la banda ¿dónde? en San Martín o sea que nosotros fuimos a otro distrito aquí nosotros no medimos la distancia ni las jurisdicciones cuando el hecho está en flagrancia nosotros intervenimos donde estén los delincuentes y por eso tuvimos el éxito de haber capturado a uno de los delincuentes y luego de hacer una comparación antropométrica con el video que tenía el vehículo de servicio público se pudo determinar de que efectivamente este había participado en el hecho delictuoso. Bueno, esto es todo por hoy le agradezco bastante señor alcalde muchas gracias muchas gracias coronel yo quisiera aprovechar la la información brindada para lanzar un par de preguntas y generar algún tipo de diálogo de parte de la mesa hemos visto ahí en las cosas que se nos ha presentado intervenciones en hostales que son hostales donde se realiza donde se ejerce la la prostitución pero mucho de esto se origina en la calle porque el hostal vamos a decir es la última estación luego de haber digamos constituido o generado la transacción callejera y van al hostal tenemos algunas calles de Lima donde hay personas que ejercen la prostitución son conocidas Girón Cepita por ejemplo en Quilca en Cayoma en fin hay lugares donde recurrentemente hay prostitución entonces yo quisiera que se pueda justamente aumentar el patrullaje integrado ahí para que se disuada al ejercicio de la prostitución en esas en esas zonas ¿no? y la pregunta que quería hacer era el patrullaje integrado con estas motos se está desarrollando solamente en el cercado o ha trascendido el cercado estas 40 unidades que hay en dos turnos de 20 por el momento solamente en el cercado pero tengo entendido que en Surco están viendo la posibilidad de poder realizar también este sistema de patrullaje porque allá tienen también la parte logística y lo que están viendo es la forma de poder conseguir personal policial para poder integrarlos Hacía la pregunta porque hace poco yo pregunté por las motos que no las veía y me dijeron que habían ido a Surco precisamente Efectivamente una vez fue porque en realidad Surco ya estaba desbordando y la delincuencia que pueda aumentar en cualquier distrito involucra a todos a todos porque no van a decir porque la estadística no dice por distrito dice pero la comunicación siempre es en conjunto entonces el cercado de Lima en realidad ha bajado su incidencia pero nosotros como cercado pero si otros distritos suben la incidencia nos va a afectar a nosotros holísticamente hablando por eso es importante de que todos los distritos también apoyen y bajen la incidencia delictiva es por eso que en una oportunidad hemos enviado estas motos en un turno para que apoyen el servicio en Surco y han visto y saben todos que nosotros de aquí del cercado de la Municipal de Lima ha ido a apoyar a otros distritos de manera desprendida muy bien muchas gracias coronel no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera realizar en función a lo que se ha expuesto si no hay preguntas vamos a seguir con el curso de la reunión y tenemos otro informe a cargo en este caso del coronel Policía Nacional del Perú perdón tenemos después del informe del coronel tenemos un informe de buen inicio del año escolar a cargo de la licenciada María Pachas Requena directora de la UGEL le damos el uso de la palabra por favor UGEL 3 para que pueda hacernos el informe del caso señor alcalde miembros del CODISEC de Lima Metropolitana tengan todos muy buenos días como ya anunció nuestro señor alcalde yo soy la directora del UGEL 03 perteneciente al Ministerio de Educación y estamos haciendo la presentación del buen inicio del año escolar 2020 en nuestra jurisdicción que corresponde al cercado de Lima adelante por favor tenemos desafíos de los roles de niveles de gestión tanto a nivel nacional como local y regional tenemos que realizar la articulación territorial para brindar un buen servicio educativo este año 2020 y necesitamos responder justamente a las necesidades y a la diversidad de nuestros estudiantes por eso contamos con el apoyo de cada uno de ustedes a través de la Policía Nacional de la Municipalidad de Lima y también de todas las instituciones que nos acompañan en el día de hoy el Ministerio de la Mujer ¿no? Continúe por favor nuestro objetivo del trabajo intersectorial intergubernamental e interinstitucional es alinear esfuerzos intergubernamentales e intersectoriales hacia un solo objetivo en este caso es el buen inicio del año escolar 2020 también es garantizar el cumplimiento de los hitos como clave a través de la instalación de grupos de trabajo hemos invitado a nuestra UGEL también a la gerencia en este caso de la Municipalidad de Lima Metropolitana la gerencia de Educación Cultura y Deporte para articular el trabajo y poder realizar una mejor atención a nuestras instituciones educativas ¿qué aspectos involucra nuestro buen inicio del año escolar? Tenemos hemos iniciado ya nuestra contratación docente y directivo el día de hoy 28 de febrero estamos culminando con los contratos docentes de nuestros maestros de nuestros auxiliares de educación de nuestros directores que van a estar a cargo de nuestras instituciones educativas para el presente año tenemos tenemos 1822 maestros contratados a la fecha y también tenemos la distribución de materiales educativos que las vamos a estar concluyendo la siguiente semana para todos nuestros estudiantes tenemos cuadernos de trabajo que el Ministerio de Educación ha podido enviarnos a tiempo y eso lo ha iniciado desde el mes de noviembre nosotros también hemos ya dado un inicio de la repartición de nuestro material educativo y lo vamos a concluir el último lote la siguiente semana en cuanto a mantenimiento de infraestructura de las instituciones educativas de acuerdo al decreto de urgencia 04 del 2019 el Ministerio de Educación ha activado un mantenimiento preventivo para que nuestras instituciones educativas que están de repente con cercos perimétricos o en este caso las instalaciones eléctricas deficientes puedan ellos llevar a cabo un trabajo con su comisión y poder hacer una acción de mantenimiento para que nuestras instituciones educativas puedan estar listas para el buen inicio del año escolar también se ha dado para este año 2020 a inicios en el mes de enero una nueva dotación para que puedan los directores atender todas las necesidades que por ejemplo se está ahorita presentando con la fiscalización de las municipalidades tenemos observaciones de las fichas vice y de acuerdo a estas observaciones de las fichas vice es que nuestros directores están atendiendo en estos momentos ese mantenimiento preventivo que se ha asignado para este mes de enero también tenemos las escuelas saludables y seguras y ahí contamos con el apoyo de la municipalidad para que los alrededores tanto en el exterior como en el interior puedan realizar también esa supervisión y poder hacer que nuestros estudiantes tengan una alimentación sana en cuanto a gestión de riesgo también se hace la coordinación con la municipalidad justamente el mantenimiento preventivo es lo que nos va a ayudar a poder mejorar en gestión de riesgo tenemos los simulacros los cinco simulacros que van a estar a lo largo de todo el año 2020 y también necesitamos la presencia de ustedes para poder hacer una prevención dentro de la institución educativa con nuestros estudiantes y también con las familias con los padres de familia nuestras estrategias de soporte para el aprendizaje está a cargo de nuestra área de gestión de la educación básica regular y especial que es AGEBRE también tenemos AGEBAT que se encarga de lo técnico productivo y la básica alternativa que en este caso es la nocturna tenemos a lo largo de todo el año hemos capacitado ahora en enero y febrero para el buen inicio del año escolar y también estamos en evaluación de todos nuestros maestros del nivel primaria el año pasado hemos concluido con la evaluación de los maestros del nivel inicial y este año vamos a iniciar esa evaluación de desempeño docente con los maestros del nivel inicial entonces estamos capacitando a todos nuestros maestros del nivel primaria para que ellos puedan responder a esta evaluación que se va a realizar este año 2020 continúe por favor los hitos que se presentan para este buen inicio del año escolar ha iniciado en el mes de septiembre estamos ahorita en el tercer hito y estamos terminando culminando como les manifesté la adjudicación de plazas docentes tenemos escuelas preparadas seguras y acogedoras mediante operativos de seguridad eso lo hacemos articuladamente con la municipalidad y con todas las instituciones que nos apoyan para dar el buen inicio del año escolar la limpieza de vías hemos solicitado a través de nuestros directores con oficios a la municipalidad de Lima que nos pueda apoyar con la limpieza de las vías la limpieza de las escuelas porque hay maleza que está acumulada también en alguna de nuestras instituciones educativas y el traslado de materiales hemos iniciado nuestra matrícula oportunamente con el tamizaje y las vacunas en coordinación con el ministerio de salud continúe por favor este es el hito del mantenimiento de locales escolares de acuerdo al decreto de urgencia 004 del 2019 se inició el noviembre el 11 de noviembre se dio inicio a un registro de nuestras fichas FAM y el día 20 de noviembre se hicieron las declaraciones de gastos por parte de nuestros directores de las instituciones educativas esto está conformado por una comisión y lo preside nuestro director de las instituciones educativas el día 29 de enero se realizó la ejecución de las acciones de mantenimiento el día 5 de febrero se han registrado esas declaraciones de gasto en el aplicativo de mantenimiento preventivo y estamos listos para el 16 de marzo porque ya se ha culminado con este mantenimiento de locales escolares continúe por favor en cuanto a la distribución de materiales educativos igualmente hemos dado inicio el año pasado el 4 de diciembre hemos hecho la distribución al UGEL y a las instituciones educativas y se ha realizado nuestro primer tramo en el mes de diciembre los directores han hecho el registro de acuerdo a las pecosas asignadas se ha dado la conformidad a través de nuestro sistema SIGA y en febrero hemos dado inicio a la distribución por parte del UGEL al segundo tramo a nuestras instituciones educativas el 13 de marzo vamos a culminar la distribución del tramo 2 que viene a ser de nuestro UGEL a las instituciones educativas en realidad la distribución de materiales educativos todavía va a continuar a lo largo del año pero los cuadernos de trabajo y los materiales necesarios para el presente año 2020 se está culminando el 16 de marzo nuestro compromiso por supuesto de distribución de materiales educativos es el 100% en cuanto a la contratación docente también hemos realizado ya como les había explicado hasta hoy día de acuerdo a lo coordinado con la dirección regional de Lima metropolitana todas las siete UGEL debemos de culminar al 28 de febrero la contratación docente de nuestros maestros sin embargo el hito se culmina el día 16 de marzo pero como compromiso como Lima metropolitana se está asumiendo la culminación el día de hoy nuestro buen inicio del año escolar a nivel territorial es difundir matrícula oportuna en espacios educativos y recreativos promover espacios de participación local supervisar y fiscalizar kioscos escolares y venta de bebidas alcohólicas en espacios cercanos a las instituciones educativas y en eso necesitamos el apoyo justamente de ustedes que son los miembros del CODSEC programar limpiezas de accesos caminos y canales fumigación de locales escolares y señalización de tránsito y apoyar a nuestros directores también para el registro de fichas técnicas y rendición del monto otorgado por el mantenimiento preventivo eso nos corresponde como gel continúe por favor estamos realizando ferias informativas de buen inicio del año escolar tenemos como jurisdicción nueve distritos uno de ellos corresponde al cercado de Lima queremos el apoyo y la coordinación estamos haciendo la coordinación también aquí con la municipalidad con la gerencia de educación para poder realizar esta feria informativa y hacer participar a los padres de familia a los estudiantes y a toda la comunidad educativa y a las personas para informarles sobre el buen inicio del año escolar de todo este proceso que estamos realizando para este 2020 realizamos un monitoreo a nuestras instituciones educativas la otra semana el día 3 de marzo estamos iniciando nuevamente nuestro segundo monitoreo hemos hecho un primer monitoreo en el mes de enero y ahora vamos a continuar este monitoreo a nuestras instituciones educativas en su totalidad para ver si es que ya se mejoró y se levantaron todas las observaciones que se realizaron en el primer monitoreo conjuntamente con los especialistas de la dirección regional del Ministerio de Educación y también de nuestro GEL y ese monitoreo va en atención a riesgo social a los kioscos escolares a los logros de aprendizaje a la conformación de todas las comisiones y a lo que es tutoría orientación también a lo que es contrato docente a la matrícula oportuna a los instrumentos de gestión de nuestros directores a la infraestructura educativa a los materiales a la gestión ambiental a los servicios básicos y al mobiliario y equipamiento esta es una matriz de actividades que tenemos programadas con todos los actores estratégicos y están ahí como podemos ver también Barrio Seguro Mininter la municipalidad PRONIET y otras instituciones aliadas continúe por favor continúe continúe hemos tenido acuerdos de mesas de trabajo en la UGEL con los representantes de la municipalidad de Lima metropolitana y hemos llegado a los siguientes acuerdos tenemos atención a los requerimientos de los directores de las instituciones educativas de acuerdo a la jurisdicción se ha emitido oficios a la municipalidad juntando la lista de instituciones educativas de intervenciones que necesitan de parte de las municipalidades antes del inicio de clase también hemos hecho un informe a las municipalidades acerca de las observaciones de la ficha vice de lo que hemos atendido en el periodo 2017 2018 2019 con mantenimiento preventivo y lo de las ferias informativas que acabo de informar el requerimiento a las municipalidades son las escuelas limpias amables y seguras eliminación de desmontes de basuras eliminación implementación de áreas verdes mantenimiento de pistas señalización del tránsito acciones de prevención y de atención en las instituciones ubicadas en las zonas de mayor riesgo frente a un desastre natural bien eso es todo y esperemos por favor el apoyo para este 16 de marzo que inician las clases en todas las instituciones educativas públicas las instituciones educativas privadas ya están dando inicio la siguiente semana y queremos también el apoyo tanto para el ingreso como para la salida de nuestros estudiantes y poder brindarles la seguridad que corresponde muchas gracias agradecemos la intervención de la licenciada María Pachas y abro la mesa para cualquier consulta comentario pregunta que pueda haber señor Quinteros tiene usted el uso de la palabra no solo mencionar con respecto al tema de educación que la gerencia de educación y deporte ha coordinado con nosotros gerentes y subgerentes de la municipalidad para estar presentes en la apertura del buen inicio de año escolar en los colegios de Cercado y Lima ese es uno y dos puntos adicionales uno tiene que ver con un encargo que recibió participación vecinal de atender un pedido de la coordinadora de las juntas vecinales de seguridad ciudadana la señora Esther Lozano este encargo se cumplió el 12 de febrero hubo una reunión con los representantes de todas las comisarías de Cercado con la presencia de algunos de nosotros gerentes subgerentes de la municipalidad para conocer algunos de los problemas vinculados a seguridad ciudadana este conocimiento de problemáticas originó algunos compromisos de parte de servicios a la ciudad de fiscalización de movilidad urbana para que sean atendidos por la municipalidad de Lima sin embargo el detalle más importante es que se va a trabajar la dinámica de las juntas vecinales de seguridad ciudadana incorporándolas al trabajo de las casas vecinales comunales siempre en los informes de evaluación de seguridad ciudadana diversos hay críticas constructivas sobre la duplicidad entre las juntas vecinales de seguridad ciudadana que son colaboradoras de la policía con las juntas vecinales comunales que son propias de la municipalidad a partir de esta reunión lo que se va a facilitar es la articulación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana y las comisarías con la actividad propia de las casas porque dentro de las juntas vecinales comunales hay un rubro también que es de seguridad ciudadana entonces esa unión de esfuerzos va a permitir que la respuesta sea única por ejemplo el caso del Girón Cepita que se ha mencionado hoy día en el caso de Girón Cepita la casa 1 de la zona 1 ha realizado diversas intervenciones a nivel intergerencial por ejemplo refacción de pistas instalación de maceteros operativos de recojo de desmonte limpieza de calles de alguna manera información o sensibilización con respecto a quienes trabajan o quienes desarrollan actividades en la zona y esta intervención tiene que ver más en el ámbito preventivo y es impulsada por la zona 1 en coordinación obviamente con la policía sin embargo si se incorpora la participación también de las juntas vecinales de seguridad ciudadana esa respuesta va a ser mucho más integral pero no solo en este tipo de temas sino en movilidad urbana también porque la problemática de carros estacionados abandonados está en diversas zonas del cercado entonces yo creo que más allá de la reunión convocada el 12 de febrero a solicitud de la señora Lozano creo que la dinámica de unión de juntas vecinales de ambos rubros va a consolidar o va a favorecer el trabajo zonal en términos de seguridad ciudadana aquí en el cercado gracias muchas gracias señor Quintero por su intervención no sé si hay alguien más que si le damos ahora el uso de la palabra al señor Lazo aló buena el alcalde para empezar un saludo de parte del viceministro César Gentile a su persona en el marco del trabajo que viene realizando Barrio Seguro en la zona de Barrios Altos hemos venido haciendo un tocapuertas con el propósito de recoger in situ la percepción del ciudadano ante dos temas seguridad ciudadana y ante la percepción también del propio Barrio Seguro hemos recogido diversas informaciones que creo que es el común de todo no hay una sola casa que no hayamos visitado en todo Barrios Altos no hay un solo solar que no hayamos dejado de visitar y esto nos ha permitido ver desde la perspectiva del ciudadano que a veces no tiene voz sus demandas y me pidieron por favor que si fuera posible siempre con el afán de colaborar hacer las extensivas en la calle Jauja 290 en el solar Jauja que queda en 290 en el solar Jauja 272 y en el solar de Huánuco 257 las casas están en una situación que creo que lo de Cotabambas es nada al lado de lo que está ahí lo hago en un afán de prevenir alguna desgracia mayor cuando le preguntaba a ellos por qué motivos no se acercaban me decían es que algunas gerencias de la municipalidad trabajan con los mismos dirigentes de siempre con los mismos dirigentes de siempre y no tenemos una voz sería bueno pues que que se ingrese a esas quintas que tienen y quieren organizarse para precisamente tener esa voz le agradecería bastante en nombre de estas personas estoy dando tres de infinidad de casas que hay de verdad hay bastantes solares en situaciones ejemplos hasta de cableados hay que de verdad que tengo las fotos tengo las fotos que no sé si me permite enviársela a alguien para que vea que hay testimonio que también lo estamos haciendo en conjunto con la policía este trabajo de visibilización del programa Barrio Seguro en Huánuco también en Huánuco 245 se ve un cableado que de verdad que es espeluznante y ejemplos así tengo bastante también vemos con agrado que el tema del buque se está arreglando hemos visto como hay un proceso de construcción no soy un ingeniero pero sería bueno que parece que están partiendo de un lado y están derruyendo otro y sería bueno ahí también un ojito y comentarle también que ya Barrio Seguro tiene los 20 efectivos que se comprometió para el trabajo en la comisaría ya tenemos ahí que está el capitán que puede dar fe de esto que tenemos los 20 policías y también comentarle que en el marco de los trabajos articulados como política de Estado que se tiene no se puede dejar de lado a la institución de Barrio Seguro porque es algo que nosotros siempre venimos trabajando en conjunto y quisiéramos que por favor también sus gerencias puedan trabajar en forma conjunta con el programa Barrio Seguro hay cosas que no vale la pena comentarlas acá pero solamente hago ese pedido señor alcalde muchas gracias bien muchas gracias señor Lazo esto me da pie para comentar o informar que hace unos días atrás concretamente el día domingo se hizo una intervención en Barrios Altos que está vinculada precisamente a dar seguridad a los escolares que van a llegar a la etapa escolar que se inicia el día 16 de marzo como bien se ha mencionado pero no solamente eso sino también de alguna manera ir recuperando paulatinamente espacios públicos de hecho la recuperación del buque es parte de lo que también se quiere poder realizar para poder tener un mejor entorno sin duda que tenemos muchísimo que hacer hay mucho que hacer hermanos ese es el término y cuando me refiero a esto me refiero a que tenemos un censo de más de mil predios que están afectados y entonces tenemos riesgos todos los días todos los días puede haber un deterioro una caída una situación compleja y tenemos que ir interviniendo lo más rápido que se pueda estos predios de hecho creo que producto de la de la expresión o la manifestación que ha tenido usted deberíamos organizar una visita a estos lugares y le voy a pedir al coronel Bea que ese sea parte de uno de los acuerdos que vamos a tomar el día de hoy para que programemos la próxima semana con su presencia con la presencia de participación vecinal la gerencia social con la gerencia de defensa civil y con la gerencia de la mujer también para entrar a trabajar ahí perdón con problema también vamos a ir a hacer una visita a la zona vamos a programar la fecha y ya le vamos a pasar la voz para ir en conjunto y para que todas las gerencias estén debidamente afiatadas y también con el comisario de la zona porque eso es importante es importante que nos vean trabajando juntos es importante que se vea que hay una conjunción producto de estas reuniones producto también vale la expresión de lo que se está trabajando el día domingo hemos tenido después de 60 años una actividad festiva aquí en el centro que es el carnaval de Lima y que partió de Montserrat el otro lado el otro extremo el otro barrio emblemático vamos a decir de nuestro cercado y eso nos está llevando a pensar de que hay que buscar unir estos dos polos del cercado para poder hacer actividades en común buscando a su vez un factor común entre estos dos barrios que son dos barrios netamente criollos donde el factor música puede ser un factor de unión un factor de un puente entonces estamos trabajando también un programa en ese sentido esto todavía está a un nivel bastante incipiente al nivel de ideas pero lo vamos a aterrizar en cosas concretas pero mientras que vamos realizando esto voy a pedir que entonces fijemos una fecha para ir a hacer una visita conjunta como hemos mencionado bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa señor Quintero de nuevo si solo para complementar señor alcalde ProLima está justamente haciendo este tipo de visitas quinta por quinta en el marco del plan de recuperación del centro histórico entonces simplemente para incorporar las visitas que se programen a partir del comentario del representante de Barrio Seguro a esta dinámica que ya se está ejecutando no solo en Barrios Altos que es el ámbito de influencia del programa sino a nivel de todas las zonas que involucran el centro histórico yo tengo claro que hay estas visitas pero quiero comprometerme para estar en esta visita e incluir también mi participación eso es lo que quiero expresar entonces vamos a hacer una visita particular en todo caso con el concurso de los que estamos acá y los que quieran sumarse también aquí no hay una situación de solamente este grupo humano va sino el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene una función de aportar de buscar generar una mejor seguridad en todo sentido no solamente a nivel de bajar la victimización producto de la delincuencia sino también bajar los niveles de riesgo en general como por ejemplo la atención de estos espacios de estas casonas de estos espacios públicos y algo que se nos viene y que tenemos que ser conscientes también es que querramos o no va a llegar la famosa epidemia esta del coronavirus entonces también sin alarmar a la gente tenemos que ir preparando algunos mensajes y aquí aprovecho la presencia del doctor Contreras que además el día de hoy va a estar con la ministra de salud para prepararnos con mensajes muy simples que tienen que ver con situaciones de higiene cierto cuidado bastante primario pero que nos puede llevar a evitar un contagio o situaciones que después podrían ser más serias acuérdense que hemos siempre dicho que la prevención es mucho más eficiente que la reacción la reacción cuesta más siempre y muchas veces es menos eficiente o los resultados no necesariamente se van a lograr por no haber atacado las cosas en etapa digamos de generación o de incipiencia entonces ahí tenemos que entrar nosotros y tenemos que hacer bastante trabajo de prevención lo he puesto como un ejemplo como una idea para ir pensando que la seguridad es una seguridad más allá que la seguridad meramente ciudadana es lo que nosotros trabajamos acá es seguridad humana que va más allá todavía y en ese sentido por ejemplo acá tenemos a la señora Rosa María Pasos que es gerenta de la mujer y ahora está encargada de la gerencia municipal por estos días ella está haciendo un trabajo que tiene que ver muchísimo con algo que nos está golpeando muy pero muy agudamente en los últimos días estamos viendo muchos casos de feminicidio situaciones de abusos a la mujer y esa es una brecha que tenemos que romper o sea tenemos que acortar esa brecha mejor dicho no puede haber una actitud de superioridad del hombre de cara a la mujer acá nosotros necesitamos construir una sociedad mucho más fraterna e igualitaria porque cuando nosotros logremos eso estas situaciones de abusos de flagelos de violencia de victimización a la mujer van a bajar y eso es algo que tenemos también que trabajar al final de la reunión se les va a repartir un calendario que es la ruta mujer que ha trabajado también la señora Rosa María Pasos que creo que es un elemento más un aporte más del trabajo que se viene haciendo para cuidar a nuestros en este caso a nuestras ciudadanas muy bien alguna otra intervención sí coronel por favor tiene usted el uso de la palabra y por acá también tenemos a la licenciada Robina le sea el uso de la palabra como buen caballero adelante agradeciendo el traslado del pedido el día para pedirle señor alcalde si se puede pegar un poquito más el micro la vamos a escuchar con más fuerza gracias el día señor alcalde el día miércoles tuvimos reunión con los comisarios aquí presentes y con la gerencia de seguridad ciudadana dentro de esa en el marco de esa reunión uno de los puntos que tuvimos clave fue la intervención y la participación de la gerencia de fiscalización en los horarios nocturnos a través de usted le pido por favor que se pueda coordinar con la gerencia de fiscalización para que los pueda apoyar en el horario nocturno porque muchas de las deficiencias grandes que tiene la comisaría es respecto de las tiendas establecimientos que aperturan hasta altas horas de la noche y que no hay una intervención por parte de la municipalidad que es básicamente en lo que refiere eso es un punto reiterar nuevamente y el pedido de el levantamiento de los vehículos que se encuentran en estado de abandono y que sirven como medio de medios de de delitos muchos de ellos sirven de refugio para delincuentes y por más que lo puedan retener en la comisaría ya no se da abasto no se puede entonces en ese sentido hay que reiterar ese pedido con la gerencia de transporte urbano aquí con la policía de de tránsito para ver qué acciones se pueden tomar esos dos puntos señor alcalde muy bien muchas gracias por su intervención que creo que es muy valiosa muchas veces los carros abandonados sirven como usted lo ha dicho de refugios lugares de comisión de delitos consumo de drogas etcétera entonces hay que ver de erradicar estos vehículos que están en zonas como vehículos abandonados mientras que hablábamos del tema de prevención para evitar enfermedades nuestra secretaria general del consejo la doctora Yolanda Falcón me mostraba que a través de nuestros medios de comunicación los medios digamos de prensa y las redes sociales ya se está advirtiendo de hacer algunas acciones simples y sencillas sobre todo el lavado de manos hay una campaña en ese aspecto que se ha lanzado pero hay que hacerla todavía más intensa para estar protegidos con relación a cualquier hecho que pueda ser un contagio infeccioso coronel ahora sí le damos el uso de la palabra al coronel César Díaz señor alcalde buenos días muy buen día señores integrantes del COICEL Lima reciban el saludo del señor general Luis Cacho Arroncal que es el director de la dirección de seguridad ciudadana y policía comunitaria quien le habla es el jefe de la división de protección contra la violencia familiar que tengo jurisdicción en ocho comisarías de la familia y 42 comisarías a nivel nacional con respecto al marco de la ley 3364 que es la ley de prevención y recreación se sanció contra la violencia a la mujer y el integrante del grupo familiar después del saludo señor alcalde agradezco en primer lugar perdón en segundo lugar a la señora Marta Rosa Pasos y a mi coronel Augusto Vega García que me han dado la oportunidad de integrar el COICEL de Lima para poder articular acciones que usted ya la ha manifestado con respecto a la violencia a la mujer los casos feminicidas el año pasado se han registrado 166 casos de feminicida a nivel nacional de los cuales las cifras hasta el momento son 38 casos aproximadamente lo que está dando un 30% a diferencia del año pasado el crecimiento es alarmante mi división tiene dos departamentos el departamento de protección que está enmarcado las 8 comisarías de la cual incluye donde está el ministerio de la mujer la comisaría de la familia de Lima San Juan de Luis Gancho Independencia Villa El Salvador Cantorrey y El Agustino tengo todo eso y aparte las 42 comisarías enlazadas a nivel nacional es preocupante lo que está sucediendo señor alcalde además del departamento de protección tengo el departamento de prevención en este caso tenemos el equipo escénico de repente si en algún momento ha presenciado la actuación de estas policías que llegan a la etapa de la sensibilización donde en gracias a su actuación salen a raíz unas, digamos unas violencias que han sido guardadas en la oscuridad en lo oculto se establece ese tipo de actividades en los colegios donde salen a reducir niñas que han tenido en secreto digamos o por temor a denunciar violencias sexuales abuso acoso no solamente por la parte de sus docentes sino también por parte de los integrantes de su propia familia agradezco una vez más haberme permitido integrar esta mesa de el decodicec para poder articular con respecto a mi labor y mi función que es muy preocupante lo que está sucediendo señor alcalde para poder trabajar en conjunto no solamente para arriba sino a nivel nacional le agradezco mucho gracias muchas gracias coronel y como dicen manos a la obra vamos a trabajar entonces todos juntos creo que el doctor Contreras se había levantado la mano si solamente buenos días con todos para complementar dos conceptos claves con el tema esto de la evidente llegada del coronavirus y el lavado de manos que se ha mencionado algo muy concreto que podemos hacer todos es asegurar que en los servicios higiénicos donde participa el público esté con agua y jabón disponible y eso es una verificación que lo podemos hacer todos en casa en el lugar de trabajo en los locales públicos donde visitamos y vigilamos en la medida en que haya esta disposición ya el mensaje está corriendo yo estoy seguro de que la población va a comenzar a tener esta práctica pero necesita tener esos elementos para que se pueda concretar y lo siguiente que si es cierto el Ministerio de Salud está trabajando fuerte para acondicionar los servicios para la atención oportuna de los eventuales casos recordar que en estos momentos no existe ningún caso en el Perú el primer caso en América del Sur ha estado en Brasil y estamos evidentemente hay una expectativa de que esto pueda ocurrir y tenemos que prepararnos información de lavado de manos si alguien quiere estornudar cubrirse con la flexura del codo y evitar si alguien viene del extranjero tiene dentro de los 14 días tiene fiebre muy alta y síntomas de resfrío tendrá que reportarse al establecimiento de salud le harán la toma respectiva y se descartará de ser el caso el problema pero quería solamente el mensaje tan concreto como es el tema de jabón y agua en todos los servicios higiénicos de nuestras instituciones para que la población tenga la oportunidad de lavarse las manos gracias bien muchas gracias doctor por su intervención no sé si hay alguna otra intervención en mesa si no la hubiese vamos entonces a agradecer la presencia de todos ustedes comprometernos a seguir trabajando para bajar la victimización comprometernos para subir la percepción de seguridad y en cada una de las áreas comprometernos para tener escuelas cada vez más seguras parques veredas lugares de intercambio también seguros y prevención mucha prevención sobre todo que es algo que nos corresponde a todos nosotros muchas gracias y nos veremos en la próxima reunión del comité distrital de seguridad ciudadana se levanta la sesión